Tú conoces mi despertar y mi acostar, conoces cada paso que en esta tierra yo pueda dar, conoces cada palabra antes de que la vaya a expresar, desde el vientre de mami, desde que no podía ni hablar, conoces los deseos más profundos de mi corazón, con mis sueños, mis santos y mi maquinación, lo que el mundo no ve, tú lo ves claramente, no puedo esconder nada, siéntate y soy transparente, conoces cuánto he llorado, cuánto he sufrido, lleva la cuenta de mis latidos, donde quiera que yo voy va conmigo, nunca me has perdido, a pesar de que no soy perfecto y cargo con mil defectos, pero si algo quiero es tener un corazón dispuesto, poquito. Tú me haces fuerte, nunca me sueltes, pero no permites que me alejes ni me apartes, quiero tenerte, más conocerte, con mi obediencia yo quiero agradarte, pues yo no quiero que todo se quede en palabras, quiero ver tu poder que la puerta se abra, quiero ver tu propósito cumplirse en mí, y llegar a la meta, mi destino tú lo sabrás, y yo te entrego el control, ahora tú eres mi sol, alumbra mi camino, contigo yo estoy mejor, manejas tú mi vida, ahora tú eres el conductor, tú eres la pieza que siempre le falta a mi motor, yo solo, solo, solo quiero amarte, y ponerte un nombre en todas partes, tú eres cosa aparte, lo mejor que le pudo haber pasado a mi vida fue encontrarte. Padre, yo solo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a luchar, te necesito. Yo no quiero hacer tu voluntad, necesito que me ayudes a luchar, es que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no la entienda, ayúdame a mantenerme en ella, por el día.